Sí, efectivamente. Hace muchísimo tiempo, ustedes saben que venimos reclamando la situación que atraviesa el sector. En este momento estamos con seis meses de atraso del programa federal Inclui Salud. Es una deuda muy grande para los prestadores transportistas e instituciones. Así que vamos a estar aquí en la Facultad de Psicología, junto a familiares, instituciones, todos los prestadores transportistas, en una suerte de asamblea abierta. Vamos a estar trabajando sobre la situación actual que atraviesa el sector, poniéndolo en conocimiento de cada uno de ellos y, por supuesto, diagramar una nueva medida de visibilización antes del 10 de diciembre. El servicio de transporte especial, a partir del 10 de diciembre, si no se paga el sexto mes que te acabo de contar, se suspende. ¿Pudieron hablar con alguna autoridad al respecto? No, no hay autoridades, no tenemos los nombres de quienes van a estar a cargo del Ministerio de Salud ni del programa Inclui Salud a nivel provincial, con lo cual no tenemos interlocutor. La verdad es que es una situación grave. El programa Inclui Salud a nivel nacional hace ocho meses que no atiende el teléfono. La provincia de Santa Fe están renunciando a los funcionarios a cargo del programa, así que es lamentable. ¿El 10 de diciembre es la fecha límite si no cortan el servicio? Efectivamente. Se corta el servicio de transportistas para personas con discapacidad, lo lamentamos enormemente. Entendemos que es un servicio esencial, vital para muchas personas, pero la verdad es que si no tenemos para ponerle combustible a las unidades, no podemos brindar el servicio. ¿Y las instituciones cómo estamos? La situación de la discapacidad, digamos, involucra a todos los servicios, porque la realidad es que el programa federal Inclui Salud es el principal financiador del sistema integral de prestaciones y si se cae el programa, se caen todas las prestaciones, digamos, no solamente para los afiliados de Inclui Salud, sino también para los afiliados de otras obras sociales y prepagas, digamos, por más que uno tenga la prepaga más cara a la que uno pueda acceder, el servicio se sostiene con la financiación también del programa. ¿Cuál es la situación de las familias? Las familias están en una situación muy compleja porque, digamos, en algunos casos, algunos familiares pueden trasladar, pero son casos aislados, en los casos que los familiares, los papás, las mamás pueden trasladar a sus hijos y lo pueden llevar a la institución en el caso de que no hubiera transporte, por ejemplo. La situación es de desesperación, incluso en este último tiempo también ha habido baja de pensiones nuevas, uno de los artistas que nos va a acompañar hoy porque vamos a tener más allá de la reunión y de la apuesta y de la decisión conjunta con familiares y usuarios como para realizar una nueva jornada de visibilización antes del cambio de gobierno, también vamos a tener una jornada de celebración aquí en la facultad con la consigna de celebramos en lucha y uno de los artistas invitados, que es Marcelo Moyano, que la mayoría lo conocemos, es un artista callejero histórico de nuestra ciudad, el viernes fue a cobrar su pensión y se encontró con que se la habían dado de baja. Entonces, bueno, estamos frente a una situación de un gobierno nacional que hasta el último minuto sigue realizando ajustes y sigue arremetiendo contra esta población, digamos, que ha sido la principal destinataria de los recortes que el gobierno ha implementado. Particularmente en Rosario, digo, y de hecho en toda la provincia, ¿hay riesgo de cierre de instituciones? De hecho, así como hay muchos transportes que han dejado de prestar el servicio y han dado de baja su licencia, también hay instituciones que han cerrado sus puertas. ¿Se puede tomar cuántas? ¿Hace un mapeo de eso? Hasta ahora nosotros tenemos relevado en Rosario dos instituciones que cerraron este año, pero la falta de previsibilidad en el pago, digamos, si no hay un movimiento en estos próximos meses, que entendemos que van a ser muy complejos porque, digamos, las autoridades que se están yendo parece que ya se fueron antes de tiempo y las autoridades que todavía no asumieron, realmente es imposible pedirle respuestas hasta que asuman y sepan cuál es el estado de la situación, van a generar una demora que realmente va a generar un bache, entendemos, que es muy complejo y que hace correr el riesgo de todas las prestaciones. Por último, ¿cuántos beneficiarios estarían en riesgo con el corte de servicios? ¿Cuántas personas quedarían sin servicios de transporte, en las instituciones? Nosotros tenemos un registro de las personas con discapacidad que hay en la provincia de Santa Fe, son más de 100.000 personas y hay más de 240 instituciones que prestan servicio. Bueno, entendemos que todo lo que integra el sistema integral de prestaciones en este momento está en riesgo. ¡Gracias!